El mismo tono, no hay que subir y bajar a la iglesia Lo nuestro no va a continuar No nos debemos engañar, ni tú ni yo nos comprendemos Hay como un día, oí decir, es mejor para tu vida Oprender más y amarse menos Sé que me quieres de verdad, que es una dulce realidad Y con tu amor yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión Con tu altitud o con tus celos He visto feliz de convivir, tener hogar Y ser feliz y tanto amor como el de nuestro Porque dedican su atención a darse amor y comprensión Y soportarse sus defectos Prefiero hoy a soledad, estar contigo y descubrir Que un excesivo amor no es bueno Hay como un día, oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Más como un día, oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Sé que me quieres de verdad, que es una dulce realidad Y con tu amor yo tengo el cielo Y con tu amor yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión Con tu altitud o con tus celos He visto feliz de convivir, tener hogar y ser feliz y tanto amor como el de nuestro Porque dedican su atención a darse amor y comprensión Y soportarse sus defectos Prefiero hoy a soledad, estar contigo y descubrir Que un excesivo amor no es bueno Hay como un día, oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Gracias Julián María